¡Suscríbete! 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 ¿Crees que llegaremos antes de que nos jubilemos o qué? Pues no lo sé, según el mapa si seguimos por esta carretera llegaremos hasta Campello y de ahí no creo que haya ningún problema, directos a Aigües ¿Hemos llegado ya? ¡Hombre! ¡Pero si es la bella durmiente! Ya era hora que despertaras, que llevas todo el camino durmiendo Claro, si no os hubierais perdido tres veces yo no me habría dormido Dejaos de gilipolleces Aprovechad para estirar las piernas que estamos a punto de irnos Más o menos creo que tenemos claro por dónde ir No hiciste caso Te adentraste en el mal No hiciste caso Y no puedes escapar Creí que nunca llegaría a este momento Bueno, ya estamos en el pueblo Falta lo imprescindible ¿Dónde demonios vamos a acampar? Pues hombre, supongo que por aquí habrá bosques, pinadas y todo eso Pues yo veía más factible lo del apartamento en Santa Pola ¿Qué quieres que te diga? Es que tú tienes muy poco espíritu aventurero No confundas el espíritu aventurero con ser masoquista Algún lugar encontraremos para acampar Por eso no hay que preocuparse ¿Pero estás seguro de lo que dices? Tan seguro como que estás delante de mí sentado ahora mismo Aquello está oscuro y en ruinas Te pudo confundir el crujido de una viga O el viento O algún vagabundo Por favor créeme ¿Acaso crees que ando por ahí inventando mis historias así? ¿Me crees capaz? Tranquilízate cariño Solo digo que el miedo te pudo haber jugado una mala pasada Y un cuerno Vi a esa niña con la misma claridad con la que te veo a ti ahora mismo ¿Habéis oído eso? ¿Y si nos sentamos con ellos y les preguntamos? Hombre, parece interesante Yo prefiero eso antes que dormir en una tienducha y se me coman los bichos Vale ¿Y cómo les entramos? Perdonad, no hemos podido evitar escucharos y queremos ir con vosotros a ver fantasmas Es ridículo Luis Ya sé Disculpen, ¿me podrían dar fuego? Lo siento, no fumamos Ah, bueno, pues no pasa nada Mi nombre es Laura Encantada Laura, yo soy Berta Y él es mi esposo, Ramón Encantado Estos son mis amigos, Luis y Mónica Hola Hola No me has podido evitar escuchar vuestra conversación Y queríamos que nos contaseis, si no es molestia, claro Ya veo Joven es curioso, ¿verdad? Hablabais de un lugar en ruinas, ¿no? Hay muchas historias sobre ese lugar Nosotros solemos ir mucho por allí Es un viejo preventorio de tuberculosos Y está a las afueras del pueblo ¿Preventorio? Mi marido y yo llevamos algún tiempo investigándolo De hecho, subiremos esta noche Si queréis, podríamos quedar allí Estaremos a las nueve Genial, así podemos dormir allí, ¿no? Vale Pero, ¿cómo podemos llegar hasta allí? Eso lo dejo en vuestras manos Investigad un poquito Eso será señal de que queréis venir con nosotros Pues bien, así quedamos Hasta esta noche ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí? Tranquila, no te preocupes ¡Camarero! Bienvenidos a los archivos del Doctor Strange Nos dirigimos al lugar donde todo ocurrió Algunos lo llaman las puertas del infierno Cuyo guardián es... La muerte Si quieres dejar de desperdiciar la batería Diciéndome meses, callaos Creo que estamos llegando Además ha empezado a llover ¿Estamos llegando? Me muero de ganas de ver a un fantasma Fantasma, ¿tú estás loca? Saludos, buenas tardes En Sintonía a COPE Son las 8.50 de la tarde Hoy día 28 de octubre del 2004 Un día de luna llena Y que se ha presentado nublado Por lo que esta noche Seguro será especialmente mágica ¡Gracias! 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 sido puntuales? Desde luego, aún así tenía la corazonada que vendríais. Y aquí estamos. Ahora vamos a entrar. Tened mucho cuidado por donde piséis. El sitio está en ruinas y puede ser peligroso. Seguidnos. Esto que tenemos enfrente eran las dependencias de los médicos, sus despachos, dormitorios y la casa del conserje. En esta zona es donde estamos investigando. Precisamente ahí, en esa planta, es donde estaban los enfermos terminales. Venid, vamos a visitar la capilla. No, no, no. Este lugar dará mucho que hablar, ¿no? Sí. Numerosas historias corren de boca en boca en el pueblo. Pocas son ciertas y la mayoría pura ficción. Aún así, todas son realmente espectaculares. ¿Podríais contarnos alguna para entrar en ambiente? Vamos. Mira esa acampada. La que decía que estábamos locos, ahora le pica la curiosidad, ¿eh? Voy a contaros una de las más famosas. Pero que sepáis que este relato es estrictamente cierto y muestra la cara más horrible de este lugar. Sigue. Hace algunos años encontraron dos cadáveres en una de estas habitaciones. Los cuerpos pertenecían a dos jóvenes que habían venido a este lugar, seguramente buscando un sitio tranquilo donde formarse un nidito de amor en una calurosa noche de verano. Investigaciones posteriores reconstruyeron los hechos de forma precisa. A él lo ataron y posteriormente lo degollaron. Mientras el joven se ahogaba en su propia sangre, a ella le abrían en canal y su hígado y tripas eran esparcidos. Junto a su cadáver, aún se podían ver los restos chamuscados en un oscuro ritual de los órganos extraídos. Después, sus caras fueron despellejadas y sus dedos cortados para evitar su identificación. Dios mío, eso es horrible. ¿Quién pudo hacer algo así? Eso todavía es un misterio. Estoy acojonado. Bueno, para ver si se me pasa, voy a cambiarle el agua al canario. Y si aparece algún psicópata, pues que sea del playboy. Y si me pela algo, que me pele el rabo. Y de paso que te corte la lengua. Yo también te quiero. Qué falta de respeto, no debería bromear sobre esas cosas. No hagas caso, cada cual tiene sus propias creencias. Sí, cada cual puede tener sus propias creencias, pero es que este tío tiene menos sensibilidad. Luis, ¿estás bien? Como si alguna de tus bromas te la cargas. ¡Tenme aquí esos deditos! ¡Animal! ¡Idiota! ¡Te voy a acercar los dedos al cuello! Yo no he sido. Tranquilo, no os asustéis. Este era un sitio muy antiguo y el viento que corre por los pasillos genera ruidos extraños. Estoy segura, eso no era el viento. Era una risa. A mí también me ha parecido una risa. Será mejor que vayamos a investigar qué ha sido eso. Y de qué o quién proviene. ¿Qué? Sé. ¿Qué? Ope. Gracias. Gracias. ¡Esperad! ¡Ramón y Marta han desaparecido! Déjalos, estarán investigando por su cuenta, no te preocupes, ya aparecerán. Pero si nos separamos de ellos, nos perderemos. Además, este lugar es muy grande. ¡Esto no me gusta! ¡Esto no me gusta! Vale, pero no me claven las uñas. Venga, vámonos. ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Esto no me gusta! ¡No, no, no, no! ¡No! Tengo frío. Ayuda. Ven. Espera. ¿Qué? ¿Y Laura? ¿Dónde está Laura? ¿Y yo qué sé dónde está Laura? Pues se habrá metido en alguna habitación. Mira, mira el fondo del pasillo. ¡Alúmbrate allí! Mamá, papá, ¿de cuántos añitos me voy a casar? De uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de ocho, de nueve, de diez. Mamá, papá, papá. Mamá, papá. Mamá, papá. Mamá, papá. Mamá. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Allí estaba, encerrado en unos frascos que nunca debía abrir, el fruto de varios años de investigaciones y desvelos, un nuevo medicamento de teóricas virtudes al que solo le restaba penetrar en un ser vivo infectado de tuberculosis. En un principio, la pequeña mejoró considerablemente. Enseguida la atribuía a aquel inmundo veneno de mi dimensión. Ahora sé que tan solo se trataba de la leve y engañosa mejoría que concede la muerte en su maquiavélico plan. Ilusionado ante la aparente mejora, poco tarde en redactar cartas sobre las supuestas virtudes de mi creación para los más prestigiosos laboratorios de farmacia, el mundo se rendiría a mis pies y gracias a aquel fabuloso milagro, sería admirado y reconocido por todos los demás médicos. Tres días más tarde, de madrugada, dos enfermeros me despertaron. Algo horrible había sucedido en la segunda planta. Salté de la cama y me puse la bata apresuradamente. Era la niña. Se retorcía violentamente entre las sábanas y sangraba por la nariz y por la boca. Ya nada podía salvarla. La muerte le había clavado su fatal guadaña, y yo también. Bajé rápidamente a destrozar cualquier resto de mi experimento. Todas las cartas, todas las pruebas. La única prueba que quedaba, la niña, fue enterrada dos días más tarde, librándome de toda culpa ante los hombres, pero no ante Dios. El olor a azufre se hace insoportable y me oprime los pulmones. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.